Muchas gracias, doctor López Noriega. Sobre, veía aquí en su currículum una publicación sobre el manual de periodismo judicial, coordinado con José Carriño Carlón y publicado por Tirando Loblanche el año pasado. Y se lo pregunto en términos del rigor que tiene que haber en la cobertura informativa de temas justamente como el proceso judicial o el proceso legislativo por parte de los medios públicos. No quise entrar en lo de los privados, porque eso ya se generaría un debate, pero de los medios públicos en función de su máxima publicidad, pero además de lograr el entendimiento de la audiencia de estos procesos, que muchas veces son complejos, tienen cierto grado de especialización. ¿Qué se podría hacer en ese sentido justamente para que desde la televisión o el radio pública estos procesos fueran más fáciles de entender para los mexicanos? Gracias. Gracias. Gracias.